¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes en este miércoles 12 de septiembre de 2018, titulares y comenzamos. IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes en este miércoles 12 de septiembre de 2018, titulares y comenzamos. IMAX Deportes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos IMAX Deportes con una entrevista especial, especial por los invitados que hemos tenido en IMAX Deportes y especial por el escenario. Para ellos es su casa, para un servidor también es su casa. Es el pabellón Quijote Arena y los protagonistas de esta entrevista tan especial son dos deportistas de élite. Son dos deportistas que están en el top del deporte nacional, en concreto del fútbol sala, de la primera división del fútbol sala. Son Fermín Sánchez Molina y Carlos Rodrigo. Son árbitros que dirigieron la final de la Supercopa de España que disputaron el pasado domingo. Inter, Movistar y Jaén Paraíso Interior en Ceará el capital, en el pabellón Quijote Arena. Disfruten de la entrevista y disfruten de los sentimientos también de otros deportistas de élite, los árbitros. Pues es que estoy en un sitio inmejorable. Estoy en mi casa y en la casa de mis dos invitados. Hace 72 horas eran protagonistas de un evento espectacular que se celebró en el pabellón Quijote Arena de Ciudad Real. La Supercopa de España 2018 que disputaron Movistar Inter y Jaén Paraíso Interior y que se llevan la tanda de penaltis el Movistar Inter. A lo mejor no les conocen mucho, pero eso es bonito también porque pasaron desapercibidos en el aspecto deportivo. Fueron la pareja arbitral de esa final. Ya pitaron también la final de la Copa de España que se disputó aquí en Ciudad Real hace dos temporadas. Son Fermín y son Carlos. ¿Fermín? ¿Carlos? Carlos Fermín. Que llevan ya unos cuantos años haciendo y son amigos de IMAX Deportes, de IMAX Televisión y que este miércoles nos han querido acompañar. No sé si 72 horas, Carlos Fermín, después del partido, pues hay remordimientos. No, no, remordimientos entiéndeme. Hay avisionado el partido, lo has visto. ¿Cambiarías algo, Fermín? Yo sé que tú no lo cambiarías. Hecho está, ¿no? Lo he hecho, está. Además, lo difícil de arbitrar es que tampoco tienes mucho tiempo para lamentarte en el propio partido, ¿no? Aunque a veces te has dado cuenta que te has equivocado. Pero bueno, nosotros nos han pasado 72 horas y lo que hicimos el domingo es llegar a casa a las 11.30 de las 12 y ponernos el partido. Y ya no lo hemos vuelto a ver. Pues mira, como los entrenadores que hacemos también, que lo vemos el partido. Carlos, supongo que igual, ¿no? Que satisfecho de estar en tu casa también, porque esta es tu casa al final. Pauyoke y Jotarena en Ciudad Rale siempre, segundo evento deportivo importante. Pues satisfacción increíble. Por supuesto, así es. Además, el añadido de ser una final y de hecho hacerlo en casa con tu gente, con tu compañero. Y bueno, pues claro que todo es una clave y un ambiente especial. Además, para añadir las citas que hemos celebrado aquí en Ciudad Real, también hicimos la Supercopa hace tres años, en 2015, con los mismos equipos. Y bueno, esta sería la tercera ocasión que hacemos una final a partido único aquí en Ciudad Real. La verdad que estamos satisfechos por el partido que hicimos y como bien comentaba Fermín, pues llegamos a casa y cada uno en su casa con la retina todavía, las jugadas importantes. ¿Qué mejor feedback que revisar la jugada? Y bueno, pues sobre todo para aprender, para quizá esa pequeña mejora que puedas aportar para un futuro partido, una posible jugada que puedas tener similar o de características parecidas a lo que pueda suceder, pues intentar añadirle un plus de intensidad, hacerlo mejor o quizá una propuesta de mejora para un futuro. ¿Os lo pusieron fácil los jugadores? ¿Y los entrenadores y el equipo técnico? No, nunca. No, no, no. A ver, tú eres entrenador, cada uno defiende lo suyo. Evidentemente, igual que nosotros sabemos a quién arbitramos, los entrenadores saben quién les arbitra. Ayer, pues ellos tensan, perdón, ayer el domingo, ellos tensan hasta que consideran oportuno y cuando nosotros decimos basta, es basta y ya saben que es basta, o sea que el siguiente camino es camino de vestuarios. Entonces, como lo tienen claro, es mucho más fácil, tomamos decisiones, los paramos en su momento y si ayudan o no, el partido fue para adelante. Además es un partido tan igualado que llegó a la prórroga, un equipo que se supone superior técnicamente, el otro que con la intensidad lo intenta igualar. Es un partido que se decide al final por detalles, Carlos. Sí, nosotros. La verdad es que yo cuando estoy a nivel personal en mi partido te quedas con esos detalles a nivel, por supuesto, a nivel arbitral, cómo va siendo la temperatura del partido y por supuesto estás pendiente de cómo va la trayectoria, cómo va subiendo, cómo va cambiando el partido y bueno, también estás un poco pendiente de todo lo que está sucediendo a nivel táctico, a nivel técnico y cómo el partido puede ir encrechendo, como así fue, parecía que Movistar lo tenía más o menos con el 2-0, se encontró Jaén con ese gol en el fallo defensivo y bueno, consiguieron empatar entre el apoyo de la afición, darlo todo como portero jugador y bueno, incluso en la prórroga pudieron llevarse el partido, igualmente en los penaltis. O sea que fue hasta mínimo detalle y hasta muerte súbita consiguió Inter el trofeo, el título. Lo decía Carlos, por eso mismo, porque tan igualado, si ya tenéis que mantener la concentración cada segundo en un partido tan igualado, aún más. Bueno, estamos muy acostumbrados, gracias a Dios, ¿no? Hace tres meses la final de Liga, el cuarto partido, quedando nueve segundos marca Movistar, 2-3 en el Palabra Urana para ganar la Liga. Y bueno, pero la Liga. Y quedando siete décimas, empate al Barça. Siete décimas y nada, nos vamos a los penaltis, prórroga y penaltis que al final hay ganado el Barça con ese empate, quedando siete décimas. La Copa de España de Ciudad Real del 2017, creo que se tiran 15 penaltis o 16. Ayer exactamente igual, estamos acostumbrados, ya tienes que tener la concentración hasta el minuto 46 y en los propios penaltis por si hay algún adelantamiento. Cuestión de costumbre, cuestión de trabajo mental y cuestión de trabajo físico. Efectivamente, y eso es lo que la gente a lo mejor no lo sabe, Carlos, que yo siempre lo defiendo. He estado con Fermín en San Servando, que un árbitro se puede equivocar, pero que hay que seguir ese camino y hay que seguir estando concentrado para evitar que ese error te coma la cabeza y te haga fallar más, ¿no? Es súper importante. Además, suena tópico, pero se podrían aplicar un par de tópicos, si lo podemos decir así, en este Mundial de Arbitraje. Como la jugada más importante no es la que acaba de suceder, sino que es la siguiente. Eso por un lado, es decir, puedes tener una jugada que a lo mejor la has evaluado de una manera y luego puedes tener una valoración que dices, anda, pues a lo mejor una sanción disciplinaria o puede ser que haya elevado demasiado el distón o al contrario. Sin embargo, posteriormente, pues, por supuesto viene otra jugada y no puedes estar todavía dándole vueltas a la anterior. Y en el sentido de la preparación, pues igual, o sea, tenemos que estar al máximo de concentración y, bueno, físicamente, por supuesto, preparados, porque, claro, te exige al máximo y es donde tienes que estar muy fresco para tomar las mejores decisiones. Oye, pues si empezamos con una final de la Supercopa de España, empezamos la temporada 18-19, la temporada 18-19 va a ser espectacular. Yo con que sea como la pasada me vale. No pido más. Se den cuenta que la pasada hicimos cuartos de final, semis, final de liga, Copa de España. Es que no se puede pedir más. Cuando tú eres árbitro de primera división y sueñas o te preparas para lo que venga, creo que no hay más metas. Pueden darte la final de la Copa, sí, no, pero bueno, es muy relativo, ¿no? Ya la hicimos hace dos años, entiendo que hay mucha gente preparada que la puede hacer, pero nosotros, yo con que sea exactamente igual, lo afirmo. Ha empezado con la Supercopa, pero bueno, eso es casualidad de la vida. Carlos, lo mismo, que vaya inicio espectacular, ¿eh? Sí, lo importante es continuar el nivel que el año pasado llegamos a conseguir. Creo que igualmente como pareja estamos avanzando en nuestro progreso y mejorando nuestros registros. Y bueno, Fermín, por supuesto, es todo un veterano, lleva muchísimas temporadas y bueno, él siempre ha rayado gran nivel. Y bueno, yo llegar a la categoría hace ya unos años y conseguir, de hecho, el primer año hicimos final de liga, cuartos, semifinales y final, una semifinal de Copa. Y pues a partir de ahí, la verdad que todo ha ido fenomenal y hemos tenido grandes partidos y memorables y en cuanto a citas. Y bueno, pues por supuesto que para esta temporada seguir partido a partido, también valga tópico, pero bueno, la verdad que en el mundillo del arbitraje no debes tener un traspiés. La verdad que siempre tienes que intentar rayar al máximo nivel y bueno, pues en eso estamos. Y la verdad que siempre hacemos que cada partido sea importante para nosotros, como lo es justo para todos los deportistas. Y bueno, en eso andamos siempre, preparándonos físicamente, técnicamente al prepartido y bueno, y nuestra relación como compañeros y como amigos que consideramos que nos ayuda mucho luego en el partido. Exacto. ¿Qué me decís de este pedazo de escenario? Que a mí, como ciudadarealeño, me da pena que no se utilice más como se debería utilizar. Gracias a Dios, el fútbol salado de Valdepeñas lo va a utilizar en estos primeros tres meses de competición, pero es que es precioso y hay que utilizarlo más. A mí, yo voy a entrenar a Alvin y Albali y me da mucha envidia. Me da mucha envidia porque yo creo que este marco para este deporte, en su momento para el balonmano, creo que no hay nada parecido. Piensa que nosotros venimos del Wisin Center, pero bueno, eso es otra cosa. Wisin Center es Madrid y lo vas a llenar una competición, dos, no hay más opción. Pero este pabellón ayer, el domingo, tú y yo conquistamos a lunes. No pasa nada. Tienes el partido visionado. Estoy en los impares. Que bien, este pabellón, verlo así de gente, mucha gente de Ciudad Real conocida y provincia, eso es que la gente tiene ganas de fútbol sala y este pabellón. Yo creo que no hay nada mejor, de hecho, si ves las ruedas de prensa de los entrenadores de la Supercopa y ves lo que habla todo el mundo del post, hablan maravillas. Y no hablan maravillas hoy, hablan maravillas siempre porque creo que es el marco ideal para jugar a una competición de este tipo. Y las aficiones, que Jaén ya casi es de Ciudad Real, de Jaén Paraíso Interior, quiero decir, porque está consiguiendo muchos éxitos aquí en Ciudad Real y se nota, y porque lo llenan y porque se disfruta y porque este escenario es espectacular, Carlos. Bueno, así es, estoy de acuerdo con vosotros, creo que es importante el escenario como en sí, el tipo de grada que tiene, lo cercano que está la pista, y bueno, aparte de la afición ciudad realeña, yo creo que también es muy amigable, amistoso en ese sentido, en recibir a las diferentes aficiones, no creo que haya habido ningún incidente destacado en los años que se ha desarrollado la competición aquí en Ciudad Real, y creo que también eso dice de nosotros como ciudad realeños y como sociedad aquí que mostramos, y bueno, los valores del deporte en este sentido, en disfrutar de la competición sin que haya ningún incidente. Y nosotros, por nuestra parte, la verdad que encantados que hayan recuperado, yo creo, como ciudad realeño el pabellón y que lo hayan rescatado para este tipo de competiciones, igualmente otros deportes, pero si el fútbol sala también consiguiera una semillita que aquí en Ciudad Real fuera creciendo y que esa afición que parece que, o por lo menos a nivel provincial, pues a ver si también con el Viñalvalli, que ahora va a jugar un tiempo aquí, pues consigue generar un poquito más de eficiencia por este bello deporte. Precisamente por el Valdepeñas, eso se va a preguntar, que qué maravilla que tengamos un equipo en primera división, lo venía buscando mucho el Valdepeñas, lo estamos viendo entrenar, ustedes no lo ven porque le dan la espalda la cámara de nuestro compañero Pedro, pero es espectacular que el Valdepeñas haya elegido Ciudad Real y que esté en primera división y que compita en primera división. Bueno, yo primero, ahora que hablas del Valdepeñas, no soy objetivo, porque soy amigo de Luis y de Pilar, de Luis Palencia, y creo que es fruto de un trabajazo que han hecho durante muchísimos años, eso uno. Dos, después de su campo, que es impresionante, qué mejor que elegir este marco, ¿no? Se lo pusieron fácil, la gente se entiende hablando, Televisión va a venir el 29 a dar el partido de Teleeporte, dan creo el Valdepeñas a Jaén, de los aficiones impresionantes, y claro, eso al final Ciudad Real sale en televisión, Valdepeñas sale en televisión, yo no sé si la tele irá a Valdepeñas, no sé si podrá entrar en la pista allí, pero bueno, que en resumen, que enhorabuena Luis, que se la quería decir públicamente, y que han elegido un gran marco, se lo hice saber el otro día en el amistoso que dirigimos aquí, han elegido un gran marco, y van a estar súper a gusto en Ciudad Real. Y que se mantenga en la categoría, Carlos. Aunque, bueno, desde tu punto de vista de árbitro, pero también de Mancheo, que se mantenga. No, por supuesto, nosotros además, de hecho, podremos actuar en alguno de los partidos como árbitros asistentes, y bueno, por mi parte, igual que como ha comentado Fermín, darle enhorabuena al equipo. Yo tengo el cariñoso recuerdo de arbitrarles cuando estaban en Nacional B, que era la categoría más baja, o la categoría inferior que había para senior, y bueno, a partir de ahí, incluso algunos integrantes ahora todavía del cuerpo técnico actualmente van a formar parte del equipo, y bueno, pues hay una relación especial de amistad, de cariño deportivo, si se puede denominar así, y por supuesto que también animarles, yo creo que también se han reforzado bien, pero bueno, la primera división es una categoría muy exigente, y bueno, pues, pero con el apoyo de su afición seguramente, y con un trabajo duro puedan conseguir luchar por continuar. ¿Este fin de semana vais a algún lado? A casa con mis hijos. Y Carlos con el suyo, ¿no? Descansamos, descansamos, que... Es importante. Sí, porque es nuestra temporada, imagínate, ¿no? Fin de semana estamos en Barcelona, el otro estamos en Palma, el otro estamos, bueno, este año, carayas, ¿no? Pero Galicia. Galicia. Entonces a nosotros ya para los descansos es muy importante, sí, más con familia, tanto Carlos como yo, pues, veremos fútbol, veremos la tele y descansamos. Una pregunta que se me ha olvidado antes, ¿físicamente recuperáis o entrenáis rápidamente para seguir estando en forma? Sí, bueno, ambas cosas. Hacemos ejercicio de recuperación, por supuesto, por partido, por ejemplo, ayer, el día que tuvimos el partido, igual que Fermín, parece que lo tengo todavía ahí en la cabeza, estás un poco cargado, sobre todo por el tipo de pista, parece que estrenaron ayer una pista, y claro, sóleos, gemelos, acabas un poquito más, gemelos, acabas un poquito más cargado, pero vamos, normalmente seguimos, nos mantenemos esa preparación física y bueno, adaptándola al momento de la temporada, hemos tenido pruebas físicas hace aproximadamente un mes y bueno, pues también vamos manejando los picos de temporada y para llegar lo mejor como los jugadores a final de temporada ya nuestros controles físicos y técnicos que tenemos a lo largo de la temporada son dos. Carlos, Fermín, Fermín, Carlos, muchas gracias como siempre por atender tan rápidamente y más deportes, para que vean ustedes que un periodista, entrenador puede ser amigo de dos árbitros. Aunque sean de fútbol sala y uno sea de fútbol 11, qué suerte. ¿Y por qué no? No, no, por supuesto, por supuesto, que como dicen luego que solo somos los que criticamos a los árbitros. Nah, eso es falso, depende, cada uno... Será algo. Cada uno tiene la clase que tiene. Claro, eso es. Sí, eso va con cada persona. Eso es, que disfruten de ellos también, porque son deportistas de élite, en primera división, que miren todo lo que están consiguiendo y yo estoy encantado de tener a paisanos que hacen tanto por la labor de Ciudad Real, de un deporte como el fútbol, será tan bonito y ojalá aquí también en el pabellón Quijote Arena, que lo sigamos disfrutando. Vamos ahora con la rueda de prensa de los entrenadores del Club Deportivo Manchego Ciudad Real y Club de Fútbol La Solana, es decir, Sergio Inglán y Manolo Sancho, tras el derbi del pasado domingo en el Polideportivo Juan Carlos entre ambos equipos, entre el Club Deportivo Manchego Ciudad Real y La Solana. Escuchémoslo. Bueno, yo creo que yo me marcho muy satisfecho con el partido que hemos hecho, la verdad que descontento con el resultado por ese empate a dos, final, pero yo creo que en el cómputo general del partido yo creo que merecimos llevarnos los tres puntos, hicimos una gran primera mitad, el rival se puso por delante en la primera llegada que tuvo y prácticamente la única del primer tiempo, conseguimos reponernos a ese mazazo, hicimos buen fútbol, llegamos por fuera, generamos ocasiones, conseguimos empatar el partido y bueno, la segunda parte igual fue un poco más deslucida, pero en el cómputo general prácticamente yo quiero recordar que prácticamente nos han rematado el gol del primer tiempo y las dos del descuento cuando íbamos ganando 2-1. Yo creo que hemos hecho méritos, desde aquí felicitar a los futbolistas, la verdad que teníamos los tres puntos en el bolsillo, no ha podido ser, nos hemos hundido quizás demasiado en esos instantes finales y hemos conseguido un empate, la verdad que yo creo que desde aquí felicitar a los chavales porque le han hecho un esfuerzo terrible, yo creo que hemos hecho un gran partido y donde hemos merecido sumar los tres puntos, pero bueno, hemos sumado solo uno, hay que seguir y ya está, tratar de sumar tres puntos en Villacañas. Sí, bueno, yo creo que lo más justo ha sido lo que ha sucedido al final, el empate, porque bueno, en línea general ha sido un partido bastante disputado, bronco, diría yo, en donde no ha habido muchas ocasiones en ninguno de los dos bandos y bueno, conforme está ocurrido luego el final con esos cinco minutos de infarto que hemos tenido todos, pues bueno, al final yo creo que el 2-2 es lo justo. Pues no lo sé, la verdad, desde donde estoy yo es imposible ver si ha sido gol, si no lo ha sido, bueno, al final es una jugada que te meten un balón al área en dos saques de banda, que ya primero tienen que hacer una parada como tú dices Sergio, bueno, son jugadas que quizás la fortuna también influye, también nosotros, bueno, conseguimos materializar el 2-1 en un saque de banda en unos instantes finales, bueno, al final esto es fútbol, también la fortuna tiene que sonreír en un momento determinado, no sonríe a nosotros, no fuimos capaces de mantener ese resultado que la verdad que nos hubiese venido muy bien para sumar pues 3-3 pero bueno, muy satisfecho ya te digo con el trabajo, con el juego, con la actitud de los futbolistas y nada, a seguir adelante. Sí, bueno, yo creo que en la primera parte más allá de que nos hemos puesto por delante no hemos tenido esos acercamientos de cara a portería que el equipo le hubiese gustado, es cierto que el Manchego nos ha cerrado muy bien por dentro que era donde nosotros queríamos encontrar esos pasillos interiores y prueba de ello es que si analizamos un poquito la primera parte yo creo que en nuestro bloque bajo hemos dominado el balón pero siempre en ese bloque bajo, no llegábamos a poder trenzar con Miguel o incluso en esos pasillos interiores que te he mencionado antes y a partir de ahí pues estamos cometiendo también el riesgo de en cualquier acción que tuviésemos algún control o algún pase mal pues nos pudiesen robar y hacernos daño a la contra. Yo creo que hemos presionado mucho en el primer tiempo de mucho hemos corrido muchísimo ellos la verdad que partían el equipo y era difícil porque acumula mucha gente y luego después te lanzaban largo y yo creo que el equipo no se le puede poner hoy ni un pero pero ni uno en el segundo tiempo nos ha costado quizás más pero corrimos mucho en la primera mitad y lo único que nos ha faltado pues es un poquito de acierto en los metros finales porque yo creo que tuvimos innumerables llegadas innumerables centros pero quizás si lo que faltó es el acierto final porque al final o el último remate pues o iba mordido o no éramos capaces de contactar Sí, bueno la verdad que con los dos cambios también cambia un poquito el sistema mete una línea 4 clara defensiva más adelanto a Diego que para nosotros a nivel defensivo no se equilibra mucho en el ataque defensa y yo creo que bajo mi punto de vista hemos acertado porque no nos han llegado como nos estaban llegando en la primera parte y en la segunda parte cuando nos llegaban eran más bien por juego a balón parado saques de banda y yo creo que ahí hemos equilibrado la defensa ataque y estoy contento con el cambio que se ha realizado El pasado lunes el balonmano Caserío el Prado Marianistas y el Pío 12 firmaban la renovación del convenio de colaboración entre los tres clubes ¿Cuál es el objetivo de este convenio de colaboración? Por apostar por lo suyo por apostar por la cantera por apostar por la formación del balonmano de Ciudadal Capital Se juntan en muchos momentos unas sinergias que se producen a lo largo de la vida de los diferentes clubes El objetivo tenemos un objetivo común que es trabajar con una cantera que supone ahora mismo en torno a los 340 350 niños que tienen su salida y su en esos equipos federados que empiezan desde juveniles masculino y femenino en Pío masculino en los marianistas y luego en los equipos senior el primera nacional femenino en el Pío 12 en el segunda nacional de marianistas y en la división de primera nacional del Caserío Lo bueno es que aquí tiene una salida natural debido a que los jugadores que principalmente juegan en esos equipos son nuestros son de Ciudad Real y llevan desde bien pequeñitos con nosotros entonces en ese punto de encuentro hemos visto que era una buena forma de dar a conocer a Ciudad Real ese trabajo que hacemos por esta ciudad y por nuestros chicos entonces bueno pues esa es la razón de juntarnos y presentaros este proyecto que son realmente tres proyectos y que encuentran estos puntos en común Estamos de acuerdo evidentemente por eso estamos aquí todos reunidos en el planteamiento que ha hecho Manuel y lo que el punto de unión que tenemos es simplemente para decir eso el punto de unión que tenemos es el balomano que es común en ambos y el trabajo con la cantera es creemos que es lo más importante para la ciudad y lo más representativo es que salgan tanto chicos como chicas de Ciudad Real y que incluso los que juegan fuera pues van representando a nuestra ciudad nosotros estamos más llevamos nuestra historia es de hace pues 33 años un poquito más y lo que hacemos es empezó el club se formó entrenando dirigiendo a chicas pero bueno por necesidades y también llevamos chicos entonces bueno estamos un poco abiertos y sobre todo nos dedicamos a la base que es nuestro fin para agradecer sobre todo para agradecer y orgullosos de poder colaborar son nosotros quienes colaboramos con marianistas y con Pío nosotros somos los que colaboramos con ellos porque somos los que les damos salida esa salida natural que había Manuel a la parte más alta de la zona deportiva de los chavales y las chavalas pero también necesitamos un convenio en común tenemos una participación en común con Pío en el senio femenino que es decir que estamos intentando dar esa salida que necesitan los deportistas de Ciudad Real estamos aquí porque creemos que qué menos que agradecer a estas personas que lo están haciendo bien estas dos entidades Pío como dice Fernando más de 30 años marianistas más de 50 más de 75 más de 50 son entonces por lo tanto es decir estar aquí nosotros somos los novatos de esta historia y lo único que venimos es aportar nuestro granito de arena en cuanto a dar salida a todo esto y ayudar y participar con ellos en todo que podamos en esta mesa con Juan Carlos presidente Pío con Manu con la gente que estamos se representa muchísima gente de Balón Manu en Ciudad Real yo creo que lo que si no es la mayoría es casi la mayoría como bien ha dicho Manu son tres proyectos evidentemente que tenemos muchas cosas en común muchas sinergias cada proyecto es individual evidentemente lo primero nosotros estamos muy agradecidos porque bueno este año hemos trabajado con el senior tenemos colaboración con el senior femenino de Pío 12 que nos sentimos súper orgullosos también con el juvenil masculino que hemos podido escribir gracias a Pío 12 y el convenio que llevamos teniendo con Marianistas en estos últimos años que bueno nos sentimos la verdad que muy agradecidos porque si no fuera por ellos y por esos chicos pues seguramente nuestra asistencia sería mucho más difícil así que principalmente agradecerles el esfuerzo que hacen yo creo que el trabajo que llevan haciendo tanto Pío 12 como Marianistas por la ciudad es tremendo es fácil llegar a ciertos acuerdos cuando Caserío surge de Marianistas el primer equipo que yo entreno de balonmano es en Pío 12 Juan Carlos ya no se acuerda porque es muy mayor haciendo las prácticas de Magisterio Sánchez amigo mío es amigo de Juan Carlos Fernando ha entrenado en el colegio me refiero que al final hay un trato cotidiano natural que hace que que sin influencias y de verdad cualquier chico que salga por ejemplo ahora mismo de Marianistas la primera opción que piensa para jugar es Caserío pero porque ya lo interpreta como algo propio como algo intrínseco pues al proyecto del colegio no es una cuestión de me conviene no me conviene este me lleva mejor este me lleva peor es algo natural algo natural y aquí tenemos jugadores tanto del segunda como del primera antiguos alumnos ambos del colegio y que lo podrían explicar ellos vamos con la foto de Lía de este miércoles 12 de septiembre de 2018 Gemma Arenas participará este viernes con la selección española en el campeonato del mundo de Sky Running 2018 que se celebrará en Escocia dentro de la modalidad ultra es decir que los atletas de esta modalidad tendrán que hacer frente a la mayor elevación del Reino Unido en una carrera de montaña de 65 kilómetros con un desnivel de 4.300 metros suerte Gemma recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier pregunta cualquier sugerencia cualquier crítica y ese correo electrónico es deportes arroba y más tv punto es deportes arroba y más tv punto es venga que mañana es jueves que ya vamos acabando esta semanita mañana tendremos Málaga Keepers la academia de porteros que empieza una nueva temporada la temporada 18 19 en Argamasía de Caratrava verán porque va a merecer la pena lo dicho sonrían y sean felices hasta mañana adiós